Quiero acelerar, quiero derrapar, volar muy alto y luego aterrizar Con una moto de cross, si hay algo que disfruto es una moto de cross Las motos al taco en el partido, las palpitaciones a fondo el corazón Con una moto de cross, si hay algo que me gusta es una moto de cross ¡Suscríbete al canal!